Las necesidades de magnesio que tenemos son de 400 a 420 miligramos al día en hombres y entre 310 y 320 miligramos al día en mujeres. Esto variará con la edad y también con factores individuales de cada persona. Y esto es muy importante porque este magnesio interviene en más de 300 reacciones bioquímicas de nuestro organismo. Es fundamental para la producción de energía, para el funcionamiento del sistema nervioso, del sistema muscular, de los huesos, para regular los niveles de azúcar en la sangre, la presión arterial y también para la producción de proteínas y de ADN, que es el material del que está formado nuestros genes. El problema es que el 55% de la población tiene niveles bajos de magnesio según los diferentes estudios y esto se debe a una mala alimentación, a tener malos hábitos, pero también a que los alimentos tienen menos magnesio por diferentes procedimientos agrícolas que afectan a la cantidad de magnesio que llevan los alimentos, pero también al ultraprocesamiento de algunos alimentos de forma que también disminuye esta cantidad de magnesio y también de factores individuales. Puede ser que tus necesidades estén aumentadas o que tu absorción esté disminuida. Puede afectar el estrés, puede afectar el que tengas algún tipo de enfermedad, pero también puede afectar el consumo de algunos medicamentos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que esto puede dar lugar a síntomas, como por ejemplo, calambres musculares o espasmos musculares. Que estés más débil, con más fatiga, con un mayor cansancio de lo normal, con una sensación de que tu humor va cambiando, con una mayor irritabilidad. También puedes perder el apetito y puedes encontrarte con que empieces a tener sensaciones de hormigueo, de entumecimiento en las extremidades, en los brazos, en las piernas, en las manos, en los pies, incluso síntomas digestivos como náuseas, vómitos o molestias abdominales, incluso palpitaciones, el corazón lo notas como más rápido de lo normal, incluso algunas arritmias. ¿Cuál es la solución? En primer lugar, la alimentación, que sea rica en magnesio. Esto es de sentido común y se aplicaría en general. Y por otra parte, la suplementación con magnesio, que en determinados casos puede ser muy útil. Normalmente se utiliza el citrato de magnesio, el cloruro de magnesio o combinaciones de estos porque son los que tienen una mejor absorción y obtendrán resultados más rápidos. Pero hay más de 10 formas de presentación con funciones y con efectos ligeramente diferentes y con variaciones en la capacidad que tienen de absorción. Aquí lo recomendable es consultarlo con el médico porque los síntomas que pueden hacerte pensar que tienes magnesio bajo son síntomas que son muy generales y pueden tener otras causas y por eso es interesante que el médico haga una exploración, pida una analítica y que descarte que no tengas una anemia, un problema de tiroides o cualquier otro problema que sea la causa de los síntomas. Por otra parte, también hay que saber que es complicado a veces saber si tienes niveles subóptimos porque si los niveles en sangre son muy bajos, esto es muy evidente, pero resulta que solo el 1% del magnesio del cuerpo lo tenemos en la sangre. El resto está en el hueso o dentro de las células en general. De forma que a veces hay que hacer determinaciones un poquito más complicadas, como por ejemplo determinar el magnesio en la orina de 24 horas, incluso hay estudios que se hacen dentro de los glóbulos rojos para valorar la cantidad de magnesio. ¿Cuál es la dosis que se da de suplemento de magnesio? Esto dependerá de la edad y de la falta de magnesio que tengas. Normalmente la dosis de magnesio propiamente dicho es de 300 y 500 miligramos al día. Esto por vía oral. También hay situaciones que pueden ser graves en las que haga falta el introducir el sulfato de magnesio intravenoso, pero esto ya serán situaciones hospitalarias y que son situaciones graves. Cuando se introduce el magnesio normalmente se hará de forma progresiva para evitar el síntoma más frecuente que es el de la diarrea o síntomas de tipo digestivo. Y también hay que tener en cuenta las posibles interacciones que pueda haber con otros medicamentos que el paciente pueda tomar. Por eso repito que es interesante cuando empiezas con esto consultes con el médico. ¿Qué enfermedades puede sanar, curar o aliviar el magnesio? En primer lugar, la más obvia es la hipomagnesemia, que esto significa el tener un nivel de magnesio en el organismo que esté claramente bajo. Se hace una determinación analítica y aquí sale que tienes menos de 1,5 miligramos decilitro en sangre de magnesio. En este caso hay que reponerlo, centrándose por supuesto en la alimentación, que sea rica en magnesio, pero también con suplementos por vía oral de magnesio, el que hemos dicho el citrato de magnesio, el glúteo de magnesio o el que se considere más adecuado. Y en casos graves sería por vía intramuscular o intravenosa el sulfato de magnesio. En estos casos se solucionará el problema, te curarás, pero hay que ver la causa. Ya hemos dicho que si es por una falta de ingestión o de comer alimentos ricos en magnesio, hay que centrarse mucho en esto. Pero además de esto hay que ver si hay otras causas que pueden ser problemas de absorción en el intestino por alguna enfermedad intestinal. Hay que determinarla para poner un tratamiento oportuno, pero también puede ser por un problema de cirugía, también intestinal, que de problemas también de absorción. O puede ser por un problema en el riñón, que allá en el riñón se filtra, se reabsorbe este magnesio. Y si hay problemas de insuficiencia renal, también habrá que controlarlo. Otro problema que puede haber es el consumo de fármacos, por ejemplo los diuréticos, que pueden dar también a veces problemas de magnesio bajo. O también el consumo de omeprazol o fármacos similares que con el tiempo pueden dar una bajada en el nivel de magnesio en sangre. El magnesio es útil para los calambres musculares y los espasmos musculares. Hay ocasiones en las que este nivel un poco más bajo de magnesio contribuye a que haya encalambres y espasmos, sobre todo en las piernas. Y al consumir algún suplemento de magnesio o con una alimentación más rica en magnesio, lo que consigues es que esto vaya cediendo, vaya disminuyendo, porque la función del músculo es mejor. Es útil para la hipertensión arterial, porque se ha visto en estudios comparando grupos de personas que consumían más magnesio con otras que consumían menos, que los que consumían más magnesio tenían niveles mejores de presión arterial. Es útil para la diabetes mellitus tipo 2, porque hay estudios que nos indican que mejora la sensibilidad a la insulina. Esto quiere decir que la insulina hace más efecto en las células, entra más el azúcar dentro de estas células y ayuda a regular el nivel de azúcar o de glucosa en la sangre. Sirve para el estreñimiento porque se ha visto que había personas que consumían citrato de magnesio u óxido de magnesio y estos suplementos actuaban como laxantes suaves que ayudaban a eliminar, incluso a eliminar su estreñimiento. El magnesio es útil para la osteoporosis, tanto para la prevención como para el manejo de la enfermedad, porque ya hemos dicho que el magnesio está en un 50-60% dentro del hueso y una deficiencia de este contribuye a que aparezca osteoporosis, es decir, que la densidad del hueso sea más baja y esto aumenta el riesgo de que haya fracturas. Es importante también que haya un aporte adecuado de calcio y también de vitamina D para evitar estas complicaciones. El magnesio tiene un efecto protector para la salud cardiovascular y cerebrovascular, es decir, para la circulación de la sangre en general porque regula los latidos cardíacos, disminuye la agregación plaquetar, es decir, el acúmulo de plaquetas en los trombos, de manera que disminuye el riesgo de estos. También hemos dicho que regula la presión arterial, también se considera que puede tener un efecto en regular los niveles de colesterol y ya hemos dicho que también ayuda a regular el azúcar en la sangre. Todo esto en su conjunto es lo que le da este efecto positivo para la salud de los vasos sanguíneos en general. Es útil para la prevención de migrañas o jaquecas porque se ha visto en estudios que había grupos de personas que suplementándose con magnesio tenían menos episodios de dolor de cabeza. Es útil en síndrome premenstrual. Hay mujeres que antes de la menstruación tienen cambios de humor, se sienten más irritables, también a veces tienen calambres musculares, incluso retención de líquidos y se ha visto que la suplementación con magnesio puede ayudar a aliviar estos síntomas y en algunos casos incluso eliminarlo. Es útil para el insomnio y los trastornos del sueño porque el magnesio es importante dentro de los procesos químicos y bioquímicos cerebrales, los neurotransmisores intervienen en muchos procesos que regulan el sueño y también mejoran la calidad de este sueño. Por eso la suplementación con magnesio se ha visto útil en este tipo de problemas de insomnio, dificultades para dormir y similares. El cansancio asociado a ansiedad y estrés se puede beneficiar con suplementos de magnesio, con una alimentación rica en magnesio porque muchas veces este estrés, esta ansiedad o puede ser que sea por una sobrecarga de trabajo, haga que tengas un mayor cansancio y que el nivel de magnesio que tengas sea su óptimo. Entonces aportarlo ayudará a cortar este círculo vicioso. Además que este magnesio ayuda a mejorar el funcionamiento de los procesos bioquímicos del sistema nervioso. También lo que hace es mejorar la sensación de cansancio. Por supuesto habrá que descartar otro tipo de causas, pero puede ser una ayuda importante. La fibromialgia mejora con el magnesio según algunos estudios porque disminuye el dolor muscular y también la fatiga. Es útil para el asma bronquial por efecto broncodilatador, es decir, dilata los bronquios y esto hace que puedas respirar mejor, pero además tiene un efecto antiinflamatorio que contribuye a una mejor respiración. E incluso en situaciones de crisis asmáticas graves se utiliza el sulfato de magnesio por vía intravenosa. Se utiliza para la acidez de estómago por reflujo gastroesofágico o por gastritis, normalmente en combinación con hidróxido de aluminio o calcio. Pero hay que tener en cuenta que esto es simplemente un tratamiento para los síntomas y que habría que valorar la causa que está provocando esto para hacer cambios en el estilo de vida, en la alimentación y poner ya unos tratamientos más adecuados. La preeclampsia y la eclampsia. Durante el embarazo es importante que haya un aporte de magnesio que se hará normalmente con la alimentación y con la colaboración de los profesionales de la salud que lleven el embarazo. Ahora bien, puede haber una complicación que es la preeclampsia en la que empieza a aumentar la presión arterial, haber retención de líquidos y esto se puede llegar a complicarse en una situación grave. En algunos casos llegar a una clápsia en la que hay convulsiones. Esto para evitarlo, si se ve que va empeorando, se utiliza el sulfato de magnesio intravenoso y sirve para prevenir esta situación de convulsiones y complicaciones graves. ¿Qué alimentos llevan más magnesio? En general, se recomienda una dieta rica en verduras y en frutas. Concretamente, los alimentos que llevan más magnesio son los vegetales de hoja verde, como por ejemplo las espinacas, las acelgas, las berzas, el brócoli, la col rizada o cale, la achicoria, los canónicos, la rúcula. Después también tenemos las legumbres, las lentejas, los garbanzos, las habas, los frijoles, los guisantes. También los frutos secos, como las nueces, almendras, pistachos, anacardos, castañas, avellanas. Después las semillas, como las semillas de lino, las semillas de chía, las semillas de calabaza, las semillas de girasol. Después también los granos enteros, los cereales integrales, tanto sea de avena, cebada, centeno, de trigo o el arroz. Y después ya tenemos productos como el chocolate negro, porque es rico en cacao, el que lleva más de un 75%, es lo que nos indica que ya lleva un aporte de magnesio interesante. Y también el café natural. Después tenemos frutas, como por ejemplo el aguacate, pero en menor cantidad también los plátanos, las fresas, las frambuesas y otros frutos parecidos, también son ricos en magnesio. Y en un poquito menos de cantidad está el pescado azul, como por ejemplo el salmón, la caballa, el atún, la sardina. Después hay otros con menos cantidad, que son por ejemplo derivados lácteos, el huevo, por ejemplo el yogur, algunos tipos de quesos y también las carnes llevan una proporción de magnesio. Es decir, que aquí lo importante es hacer una dieta variada, sobre todo rica en verduras y frutas. ¿Qué riesgos tiene la suplementación con magnesio y qué precauciones hay que tener? En primer lugar, lo que habría que hacer es consultar con algún profesional de la salud para que te adapte el magnesio al tipo que tú necesitas y a las dosis que realmente necesitas. El efecto secundario más frecuente suele ser la diarrea o síntomas de estos digestivos y por eso se suelen utilizar dosis más bajas al inicio y se van aumentando. Después siempre existe la posibilidad de intoxicación, pero sería muy raro a no ser que tomes unas dosis elevadas, que esto pasa a veces en personas que abusan de antiácidos o de enemas o de laxantes que llevan magnesio, o si tienes un problema renal, una insuficiencia renal. O sea que en estos casos podría haber una intoxicación y hay que ir con cuidado con esto porque puede tener consecuencias graves para la salud. Por supuesto, si tomas algún tipo de medicación, si tienes una enfermedad renal, como hemos comentado, una enfermedad intestinal, una enfermedad cardíaca, neurológica, en general tendrás que consultar para evitar riesgos innecesarios y en el caso de que tengas una enfermedad renal, si has de tomar magnesio habrá que adaptar la dosis también en los demás casos. Y si tomas diferentes medicaciones, a veces puede haber interacciones, por eso a la hora de dar el suplemento se recomienda que se dé de forma aislada y que esté separado de los otros medicamentos para evitar que haya interferencias en la absorción. En el caso del tipo de magnesio que hay que dar, pues se suele dar el citrato, el cloruro de magnesio porque se absorben mejor, a veces se combinan, pero otras veces se da el glicinato porque tiene menos efectos secundarios y también se absorbe bien. También se utiliza el malato de magnesio porque proporciona más energía y se da en casos de fibromialgia, por ejemplo el trionato de magnesio porque pasa la barrera que llaman hematoencefálica, es decir, una barrera que hay que permite que llegue al cerebro y se daría para problemas del sistema nervioso central, luego estas aplicaciones más enfocadas a la ansiedad o al insomnio o al estrés. Después está el taurato de magnesio que se utiliza más para problemas de salud cardiovascular o para el corazón. Pero esto siempre tendría que valorarlo un profesional sanitario. Por supuesto, en el caso de embarazadas y lactantes, esto siempre se tiene que consultar, no puedes tomarlo por tu cuenta y lo que sí que es importante es tener fuentes naturales en alimentos de magnesio. Soy el doctor Alberto Sanoxin y te dejo aquí otros vídeos sobre alimentos, suplementos o plantas medicinales que te pueden interesar y otros temas de salud. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda ser útil por WhatsApp, por Telegram o por redes sociales. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.